muy buenas hoy sobre el canal un cuchillo hecho por mí en concreto se trata del modelo que yo llamé gallo negro básicamente porque hubo un modelo inicial que se llamó el gallo del que os hablaré al final de este vídeo porque tiene una anécdota curiosa básicamente no lo tengo ya en mi posesión sino que está en casa del señor tim lederman esta pieza en concreto que es el gallo negro me la realicé específicamente para mí y está hecha según mis preferencias personales en este caso como veis toda la imagen del cuchillo es negra tanto la funda como el mango la funda está realizada en holstex que es un material similar al kidex en cuanto a su trabajo es decir se moldea igual que el kidex y se trata igual que el kidex pero en este caso tiene un acabado superficial tipo fibra de carbono y el mango es fibra de carbono también pero en este caso he elegido una fibra de carbono tipo marbled que no tiene una estructura definida tiene una estructura hecha con unos trozos de fibra de carbono en bruto diríamos unidos con resina y en este caso pues como veis el acabado es muy diferente también es negro pero no tiene nada que ver con los patrones habituales de la fibra de carbono en este caso la funda de holstex es de un coste de dos milímetros de grosor este tiene un clip metálico unido a la funda para poder llevarlo en el cinturón que es un clip que es totalmente reversible es válido tanto para diestros como para zurdos y para llevar el clip por fuera del cinturón diríamos o el clip por el interior del cinturón en este caso está configurado en este momento para llevar el clip en el interior del cinturón entre el cinturón y el pantalón diríamos llevar la funda completamente por fuera siendo diestro en caso de que quiera llevar la funda en el interior del cinturón lo único que tengo que hacer es cambiar el clip del lado y quedaría solo el clip por fuera y la funda parcialmente tapada por ese cinturón y el pantalón al otro lado tiene tres agujeros en la en el moldeado de la hoja que básicamente sirven para drenar el agua que pueda entrar dentro de la funda o la humedad que se seque la hoja con mayor rapidez y luego tiene otros tres agujeros que en este caso tienen una función decorativa por un lado y por otro lado sirve también para pasar un paracord por este agujero y por este agujero para poder llevarlo al cuello si lo quiere llevar en formato tipo neck la funda tiene moldeado un apoyo para el pulgar y está diseñada para que en vez de tener que tirar del cuchillo para sacar la hoja lo único que tenga que hacer es empujar con el pulgar la funda y poder sacar el cuchillo con facilidad como veis el encastre de la funda y el cuchillo es muy firme no hay nada de movimiento pero si queremos sacarla lo único que tengo que hacer es empujar esa funda para poder extraer el cuchillo sin problemas en cuanto al diseño del cuchillo pues bueno cuando lo diseñé me inspiré en el macho riojano que es una tipología de cuchillo propia de la rioja en españa que es un cuchillo con unas líneas muy agresivas y que la verdad es que merece la pena que busquéis en google porque es un formato de cuchillo muy poco conocido y que realmente merece la pena echarle un vistazo es un clip point muy exagerado muy agresivo y que tiene unas dimensiones bastante grandes pero que de un cuchillo que se llevaba como defensa básicamente un arma en este caso yo quería hacer algo más civilizado en dimensiones pero que siguiese conservando esa punta tan agresiva característica del macho riojano con las líneas y unas dimensiones más adecuadas a mis preferencias personales en este caso el peso de la funda y el cuchillo como lo veis con el clip y toda la tornillería el peso del conjunto de cuchillo y funda es de 109 gramos el cuchillo pesa sólo 75 gramos como tal y como lo veis aquí con su rabiza pues 75 gramos que sigue siendo un poco pesado para mis mis cuchillos suelo utilizar cuchillos tipo neck muy muy ligeros este está ahí en el límite de lo que me suele gustar llevar al cuello pero pues bueno también ese es el motivo fundamental porque le cabe por el que acabé poniéndole un clip metálico para el cinturón a esa funda en cuanto al mango está realizado como se ha dicho en fibra de carbono tipo marlet que está unida con resina que tiene una característica curiosa que es resina tipo g y td es decir tipo glow in the dark y eso significa que cuando este cuchillo recibe suficiente luz solar o de cualquier otro formato en este caso ya veis que es una luz artificial esa resina va a brillar en un tono verde contrastando con el color negro de las incrustaciones digamos de la fibra de carbono en bruto es algo que me gusta mucho que le da un aspecto muy diferente al cuchillo en condiciones de baja luminosidad y que permite encontrarlo con facilidad está fijado con dos remaches uno de ellos macizo esas cachas de carbono tipo g y td y vamos a encontrarnos también con un pasador hueco apto para colocar una rabiza el mango mide 7,1 centímetros y la hoja mide 5,8 centímetros de esos 5,8 centímetros 5,8 centímetros también son de filo útil como se consigue esto teniendo recazo pues bueno básicamente porque yo he medido la longitud de la hoja desde el borde del mango hasta la punta y cuando ha medido el filo he medido desde el inicio del filo toda la curva que realiza ese filo que es exactamente la misma que si hubiésemos tomado la línea recta es decir 58 milímetros de filo útil las dimensiones totales no llegan a los 13 centímetros son 12,9 centímetros el acero que he empleado para realizar esta pieza es un acero de 4 milímetros y medio de grosor y es en concreto un acero austriaco de la casa boller la aleación es la n 690 que es una aleación inoxidable con cobalto y que alcanza unas durezas muy buenas tiene una muy buena retención de filo y es un acero que a mí personalmente me gusta mucho en este caso está templado hasta los 60 hrc de dureza en hornos de atmósfera controlada y posteriormente pues con tratamiento con nitrógeno personalmente es una pieza que realicé para mí con mis preferencias personales y que a mí personalmente me encanta obviamente la silueta no tiene por qué gustarle a todo el mundo ni mucho menos el mango tiene un estrechamiento en esta zona de aquí tiene una zona trasera diríamos que es más gruesa y da para tres dedos eso implica que yo cuando tenga el cuchillo en la mano y cierre la mano voy a tener un volumen central mucho más grueso en el centro en el medio de la mano y dos estrechamientos uno a cada lado de ese mango va a ser muy difícil que el cuchillo se mueva de esta posición es tremendamente difícil que se mueva como veis el mango también se ha trabajado en volumen es más gruesa en la parte central y se afina hacia la parte delantera de tal manera que yo pueda apoyar el pulgar lateralmente en caso de que quiera hacer un trabajo lateral con esa hoja y que también me permite reforzar el agarre de la hoja cuando quiero hacer un trabajo muy muy preciso con la punta colocando el pulgar aquí y utilizando como veis al modo de bisturí también tiene un segredado en el lomo que me permite colocar el pulgar y tener muchísimo control sobre la hoja y bueno también está tiene estas muescas que veis aquí esas dos muescas talladas en el propio mango para poder tener algo más de retención en los cortes por tracción la rabiza es para coro 550 negro en este caso y una veaz una cuenta diríamos en titanio la hoja está realizada pues siguiendo esa línea del macho riojano tiene este biselado que veis aquí que básicamente lo que va a hacer es facilitar la entrada y la salida de la funda para que el rechazo no sea demasiado ancho y no dañe la funda a la larga el vaciado es plano con un acabado satinado largo y en las mesas nos vamos a encontrar con un acabado tipo brut lo veis el satinado largo aguanta muchísimo el uso con fundas de kydex o de holstex porque este tipo de fundas como mucho van a dañar longitudinalmente la hoja y precisamente en ese sentido es en el que está realizado ese ese satinado el vaciado plano es bastante alto cosa que me permite el hecho de que sea muy grueso ese acero que he utilizado y como veis pues bueno hasta este punto conserva sus cuatro minutos y medio y a partir de aquí se va afinando progresivamente hasta morir una punta totalmente endiablada una pieza que a mí personalmente me gusta mucho y que le tengo cariño porque me trae buenos recuerdos y porque me trae esos buenos recuerdos bueno os he dicho que este es el gallo negro y que había una anécdota detrás de ese gallo negro y es que yo antes de hacer este gallo negro hice un cuchillo que bautice como el gallo y que presente a un concurso en el programa blanca desperta ferro y quedó segundo no fue elegido el que fue elegido fue otro cuchillo que también había presentado yo que era tipo drop point más sencillito que ya os enseñaré algún día pero la cuestión es que ese cuchillo el gallo finalmente esa hoja pues la acabé encabando y decidí quedármela para mi colección personal porque me traía buenos recuerdos pero por circunstancias de la vida me solicitaron un cuchillo para enviarle a tim lederman como regalo el fundador de la empresa lederman y pues bueno decidí ofrecerles ese para enviárselo básicamente porque era un diseño basado en el macho riojano que es algo muy propio de mi país digamos exclusivo de mi país y que me creo que era más representativo que cualquier otra pieza que pudiese enviar más estándar diríamos y se le enviaron actualmente está en la casa de tim lederman y de hecho cuando lo recibió mandó un email de agradecimiento y con un trato exquisito la verdad si no puedo decir nada pero me quedé con el gusanillo de tener mi gallo como ya existía un gallo y no soy una persona que haga dos piezas iguales lo que hice fue hacer una versión pues más corta más pequeña aún más civilizada para mí y realizar este gallo negro que tiene una silueta muy similar a ese gallo que está en propiedad de el señor tim lederman pero en este caso bastante más compacto el otro cuchillo medía unos tres centímetros más de largo y tiene una silueta más estilizada la punta en este caso me dice algo diferente pero que siguiese esa línea del gallo para no echarlo de menos sin más espero que os haya gustado el vídeo es una pieza a la que le tengo cariño y que me gusta utilizar básicamente porque es muy muy pequeñita tiene una buena punta tiene un buen filo y me resulta cómoda en mano y al final pues son las cosas que me hacen falta para poder disfrutar una pieza que sea cómoda en la mano que corte bien y si de paso me gustan muchos aspectos pues un punto más a su favor sin más espero que os haya resultado de interés y un saludo